bueno como llamas temido carlos cuántos años tiene usted 70 años y usted vive solo bueno usted amigo si puede unas palabritas para que porque no se escucha bonito el señor no tiene familia ya no no tiene nadie más claro desde su juventud se ha separado de la casa y llega a la edad que como todo el ser humano cuando es joven tiene todas las posibilidades de trabajar pero ya con los años se le complicó las enfermedades a él en vista que ya no podía trabajar y no tenía dónde comer claro y la verdad que me dio mucha tristeza y lo acogí usted le está dando posada no posada no solo alimentación ya cita le ayuda a un amigo ya ayuda con la casita y pasa en la casita a él vive solo en una casita solo en una casita yo lo que le doy es la comida desayuno almuerzo y a estar ahí digo que no no tenía dónde comer antes él sí cocinaba claro ahora que enfermedad no más tiene el hombrecito que tiene este parkinson y en este la tiroides suje de la próstata los riñones y el problema el problema del señor que no tiene familiares dice que cuando ha tenido nueve años salió de su tierra y vino para acá al oriente y saca obra de santo domingo usted bueno aquí toca comprar la medicina porque como lo que es este medicamento para el parkinson para la tiroides incluso para la próstata y uno recogimos más claro con mis cuñadas mis cuñados por ahí para poderle comprar la medicina a ustedes han hecho una ayuda propiamente yo le doy la comida no más allá pero cuando me toca aportar así para la medicina igual me toca también aportar ayuda claro entre todos usted unas palabritas ahí para la gente que le vea ya en estados unidos y deseen mandarle una ayudita dígales a alguien si alguien tiene un buen corazón de enviarle alguna ayuda pídale sacarla en la cámara en el vídeo claro bueno mi gente como pueden ver el señor tiene 70 años dice ya entonces como ustedes ustedes saben que es difícil ya los contan abuelito ya no habla muy duro todos ellos pueden escuchar bonito lo que hablan bueno